No sé si tienes ahí la lámina de inflación. Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año. No quiero equivocarme, es como se equivocan los expertos. Pero va a bajar, eso sí lo aseguro. El precio de las gasolinas, del diésel, pero tenemos aquí 3.8. Nuestro pronóstico es que va a bajar nuestra inflación y estamos haciendo todo para lograr. Ya, por ejemplo, se alcanzó la meta de estabilizar precios de la canasta básica. El aumento último que tuvimos, que tampoco fue mucho, se debe a que estamos concluyendo un año iniciando otro, pero ya la tendencia va a ser a la baja. Ahora tenemos un plan que consiste, primero, en llegar a este acuerdo con los que distribuyen alimentos. Segundo, estamos impulsando mucho la producción, precios de garantía para productos del campo. Estamos llevando a cabo un plan muy importante de entrega de fertilizantes de manera gratuita. Y también estamos tomando medidas para quitar aranceles y poder importar alimentos. Con el propósito de que no haya monopolios que estén controlando precios, que haya realmente un libre mercado. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y hay nuevas medidas que podrían introducir en estos meses si ven que no hay una desaceleración más marcada? Lo que tenemos va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Ese es nuestro pronóstico, eso es lo que estamos proyectando. Yo creo que en los datos que dé a conocer el Inegi sobre la inflación ya se va a ver la disminución en los próximos datos. No hay un número exacto que usted tiene para el fin del año. No, sí, hay una referencia, pero no lo quiero exponer. Muchas gracias. Muy poco tiempo, ya para los próximos datos del Inegi. Ya se van a ver, ya se van a ver pronto, muy pronto, para que no vayan a decir los expertos de los periódicos que me equivoqué.